Yo, yo, muy buenas a todos y ser bienvenidos una vez más a mi canal, soy Dacia Estos FIFA 15 en el ordenador y con los gráficos al mínimo, ya que aunque tengo el nuevo ordenador, el nuevo procesador y todo eso, la gráfica me vino defectuosa y me toca esperar una semana más a que me la envíen para poder tener el ordenador ya completo, así que gráficamente está al mínimo peor que esto, no lo vais a poder ver, o muy complicado debe de ser, una cafetera o algo similar, porque si no, no me lo explico. Estoy jugando ahora mismo con el FC Barcelona, nos vamos a enfrentar al Borussia, y básicamente estoy jugando ahora mismo con este equipo porque la alineación con la que juegan pues ya me gusta, entonces como tengo que cambiar pocas cosas y quería simplemente entrar a jugar y demás, pues mira, me venía genial. Muchísimo tiempo el que llevo sin jugar, así que voy a estar manqueando por todas partes, pero me gusta jugar al fútbol, la vida es real, o que sea aún peor que el videojuego. Y también me anima muchísimo, y es lo que me apetecía grabar, ya sabéis, algunos que avisé por Twitter que mi abuela está hospitalizada, y bueno, anoche me quedé todo el rato con ella en el hospital, así que estoy ahora mismo sin dormir absolutamente nada, me pasó una noche muy mala, todo el rato pues bien atendiendo, y claro, pues uff, entonces esto a mí me despierta, es como mi café, mi Red Bull. Así que vamos para allá, a ver qué termina de ser, cuando me meta ocho goles seguramente ya me despierto para todo el día. ¡Ay, hay unos desmarcándose ahí! ¡Ay, Dios mío! A ver si llego al menos. Bueno, lo va a tirar fuera, llego, 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 llego. Bueno, da igual, yo ya no sabía de la jugada dónde estaba, digo, da igual que sea fuera de juego y que se vuelva a poner el balón en movimiento, Borussia. Madre mía, es un equipo que me gusta muchísimo. Lo están pasando muy mal, la última vez que miré, estaban los últimos, ¿eh? Un equipo que hace nada, estaba ahí arriba, en la caesta de la ola, un equipo muy considerado, con unos auténticos jugadorazos. Y guau, vi un vídeo en el que se veía mal, ¿no? Anivando a la afición por estar así al borde del descenso, increíble, increíble. Yo estoy viviendo muchas sensaciones bonitas ahora con el equipo de mi ciudad, con la Unión Deportiva Las Palmas y vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el año pasado nos ascendimos en el último partido, casi, bueno, último minuto, una acción, algo que sucedió increíble. Y ves a la gente, sobre todo los que son abonados desde hace tiempo llorando. Que, a ver, no es por perder, porque, pues, obviamente, igual que puedes ganar, puedes perder y es una posibilidad que está ahí. Por supuesto, te puede hacer emocionarte. Pero fue la manera de que entraran unos espontáneos al estadio, saltaran al campo, los jugadores, quieras o no, eso te saca un poco de la espiral en la que estás metido, la concentración y, uh, no. Entonces, claro, en fin. Pero bueno, este es otro año y creo que vamos primeros o segundos, así que vamos a ver. Uh, me equivoqué ese sitio. Carajo, la gané por alto, pero no me sirvió de nada. Madre del amor hermoso. Otro número de juegos deportivos que estoy jugando también ahora muchísimo es de baloncesto, ¿eh? En la Wii U, en la Wii U, que es la que tenía ahí ahora mismo preparada y me gusta muchísimo. Lo que pasa es que soy malísima, pero mala con ganas. Peor que el FIFA, ¿eh? Puedo, puedo ser aún peor. Para quien no lo sepa, estoy jugando en modo temporada. Ah, Dios mío, lo hiciste todo bien y luego ahí yo no sé ni qué hice. Y bueno, los perros están ladrando. Tendré que ahora, cuando termine esto, ponérselo de comer antes de que me devoren a mí. ¿Soy Raketeen? ¿Soy Iniesta? No sabía ahora muy bien quién era. Por cierto, en algún instante vais a poder ver que mi jugador, cualquier jugador, se pone a regatear a lo extremo. No, no soy yo. Es mi mando, tiene las teclas trastrabilladas y, claro, pues hace cosas solas que yo no quiero que haga y me... Mierda. Y me fastidia la vida. Pero bueno, mira el gol. ¡Ay, Dios mío, no te mueras! Bueno, no podíamos ser de otra forma. No sé si se ha grabado en el fra... Mira, ¿eh? Eso lo hace solo ahora mismo. El cursor, no sé si se está grabando. No, acabo de quitar y no sé ahora qué le pasa al perro. ¿Sigue ladrando? ¡Dios mío! Es que no me dejan un rato tranquila. Este es mi rato ahora, después. Es que ni siquiera he podido dormir porque los perros ladran. Claro, me ven llegar de pronto de... Estar sin ellos ayer. Fui a la universidad. Nada más salir, me quedé con mi abuela y los perros, pues claro. ¡Ay, déjate de hacer esa mierda! Es que me estreso, es que me estreso. ¡Ay, Dios mío! Eso me pasa por intentar llegar a jugando poco a poco. Mira cómo llega. Nada. Yo me di año ahí pasando, vela. Vamos a ver. Más movimientos. Si me la tocan todos los jugadores. Ahora. Dios mío, sí. Ahora la tengo que hacer raza. Que den algunos de ellos. Que sea córner. ¡Ay, no! Podría haber sido 20.000 cosas, pero no eso. Solo falta ahora que sea un propio portavoz. Bueno, ahora sé que escucharéis más cerca a Kira. Pequeño Dobby. Cuando no le hacen caso, se pueden ladrar. Pero yo ya estuve jugando antes un montón con ellas. Que estos perros. Vida de perro, dicen. Vida de perro. Vida de perro. Vida de perro no. El perro vive mejor que yo. ¿Eh? Contrastado. Vive mejor que yo. Le doy de comer, que vamos. Este perro está comiendo ahora mismo. De lujo. Y de lujo. Cuando digo de lujo, digo de lujo. Madre mía. Lo amo hermoso. Lo que se va en comida, ¿eh? Lo que se va en comida. Pero a veces se nota. En fin. No voy a ponerme ahora que hablar yo de marcas de comida de perro. Madre mía. Es como una lima. Come. Yo creo que más que lo que come mi madre y yo misma. Venga. ¡Sí! Gol, 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 gol. Empatamos el partido. En el 45. No podía ser de otra manera. Muy bien, muy bien. La gente me clama. ¡Venga, vamos! Ahora es cuando nada más comenzar me mete gol y me calla la boca. Y me fulmina. ¡Ay! ¡Oh! ¿Soy Iniesta? Bueno. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Pero qué carajo! ¡Pero elte! ¡Pero elte! ¡Pero elte! ¿Qué pitón? Yo no sé qué pitón. Bueno, da igual. Seguro que no era nada para mí. Vale. Genial. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ay, ay, ay! Y si la llego a coger ahí... Oye, pita ya, ¿no? Vale. Gracias, Arbitro. Muy bien. Bueno. Vamos ya a saltar. A jugar la siguiente parte. Y vamos a ver qué termina de salir de aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Royce! Es que me encanta Royce. Es mi jugador favorito que tiene hoy el equipo. Y uno de mis jugadores actualmente favoritos también. ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! Menos mal que el tiro se fue. Aubameyang es muy, 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 muy rápido. Creo que es uno de los jugadores más rápidos del FIFA. Al menos en el anterior creo que por ahí, ahí estaba. Lo que pasa es que un tiro, por supuesto, no es tan... Bueno, que si no ya tendría cualidades que me encantarían. A mí lo de la rapidez en el fútbol. ¡Qué carajo! ¡Me encantan! ¡Ay, yo recuerdo cuando jugó al PC Fútbol! Yo no sé si alguien por aquí lo conoce. El PC Fútbol me encantaba. Siempre era el Don Castle o el Wimbledon. ¡Ay, Dios mío! El Wimbledon era como... No sé por qué, pero me encantaba ese equipo de pequeña. Pero gracias al PC Fútbol, ¿sabes? Nunca vi un partido de ellos. Pero siempre digo que mi equipo favorito era el Wimbledon. Pero nunca vi un partido real. Todo en plan PC Premier. ¡Qué tiempos! Ahora. Ahora, ahora, ahora pasa... ¡Sí, sí! ¡Sí, co, co, co! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, cómo no entró! No lo sé. Pues por eso me gusta el FIFA. Porque en realidad es que yo ahora mismo no tendría ese ánimo para grabar de absolutamente nada más que FIFA. Solamente FIFA. O porquerión. Tiene que ser una cosa muy así que me despabile, pero sobre todo FIFA. FIFA. Es el que me lo consigue en este sentido. Para otras cosas no... Estando así de cansada. ¡Joder! ¡Qué bolazo Royce te amo! Aunque me lo acabas de meter en contra. A ver. No me lo puedo creer. Bueno. O qué gol me he metido. De los que me gusta meter a mí. Yo quiero meter uno de esos también. Con Iniesta, no. Es que encima, si no se pusieran a hacer esa cosa todo el rato... La va a pasar para abajo. ¡Oh, Dios mío! Gracias, Instinto, por darme la opción correcta en este instante. No, no llegó porque... ¡Buah! Me la va a meter por arriba, por ahí. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Dios! Me acabo de salvar a Uma Meehan. A la tercera bola vencida, dicen. Esperaré que no sea así. Bueno, vamos a sacar con Bravo. Venga, hombre. Venga, coge del rechace. Yo tengo aquí a todos detrás. Bueno, penalti. Vale, vale, vale. Lo acabo de matar total. Pero fue sin mala intención, ¿eh? Yo no he intentado matarlo realmente. ¡Ay! Encima era Roy. Bueno. Espero que no me saque Rosa al menos. Mira qué cara de circunstancias tiene Bravo. Bueno, venga, tira. A lo mejor me quedo quieta y ya está. Digo, mire, me muevo a la izquierda, me muevo a la derecha. Se va a pensar entonces que estoy preparándome a lo mejor para... Eso es como guerra psicológica. Tú te mueves para un lado y te mueves para el otro. Y dices, así pues ni para uno, para otro. Para el medio. Y efectivamente, para el medio. Y ahora esconderé a mi gol. ¡No! ¡No! ¡Venga ya! ¡No! ¡Puede ser cierto! ¿Por qué jodido palo de mierda? ¡Tira! ¡Tira! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué no se puede quedar cerca de mi cuerpo? Joder, qué mal sonido. ¡Que no fue falta! ¡Que no va a ser falta! ¿Cómo va a ser falta? Solamente he pasado por ahí y me llevé la pelota. Ni siquiera toqué ningún botón. ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Por qué si lo leí tan bien? ¿Por qué no me la llevé? ¡Joder! Voy a perder este partido. ¡Ah! ¡Carajo! ¿Por qué? ¡Sí, venga! Eso no fue falta ni fue nada. No era para allá. Era. Era menos fuerte. ¡Ah! Como me sobra el tiempo. ¡Oh! Desde aquí. ¿Por qué no? Es que me dio un golazo. Yo quiero meter un golazo de lejos también. Empatar el partido no me importa. A mí ahora mismo no es que me importa ni perder ni empatar ni nada de eso. Yo ahora mismo quiero meter un golazo. Tantas piernas por ahí. Mis perros están matando entre ellos o algo similar. Bien, 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 bien. Adelantar o veces un poco el portero. Para pensar que vas a salir con él y luego realmente no vas a salir con él. Solamente es en plan de toma, tira. No, en serio. Lo de los perros me tiene ahora mismo totalmente desconcertada. Es que si no hace ese regate, esa mierda así de tiro no sale. Sale solo ese regate. Es porque tengo el mando mal y están las teclas ahí trastabilladas y no puedo quitarla. Se quedan apretadas. Es que es un poco en plan esto, verdad. Mis circunstancias y yo. Vale, mía. Va. ¡Rackity! ¡Mi Dios rubio! Así le llamaban por la tele. No, es que se lo llame yo. Y no me acuerdo de dónde vi que yo alguien le llamó a Rakity Dios rubio. Pero lo llamaron así. Estos programas de por aquí de España. Ya vi, se me quedó, por supuesto, grabado la memoria. Porque como además Rakity es muy bueno tirando lejos, va a pasarla para acá abajo. Puede pasarla, bueno. ¡Bien! ¡Ay! Voy a perder el partido. Por lo menos me lo he pasado bien y logro subir vídeo hoy. Todos aquellos que disfrutéis del juego, del FIFA, no, no puedo meter un gol, un gol guay. Bueno, da igual. ¿Qué se le va a hacer? Me encanta, Winderfeller. Bueno, un saludo. Hasta la próxima. Que vaya todo muy bien. Chao.